¿Qué tal amigos de Televisentro en el Ecuador y el mundo entero? Es un grato placer acompañarles en este día viernes, micro semana. Diana Jaco, me espero que haya descansado como Dios manda. ¿Cómo está? Buenos días querido Roberto, amigos televidentes. Qué gusto poder empezar este día viernes, por supuesto, con mucha energía, ánimo y sobre todo agradeciendo por un día más de vida. La predisposición de Anita querida de tener un día más es una bendición siempre porque no tenemos oportunidad de ser mejores en la vida, de arreglar los problemas que nosotros ocasionamos y tratar evidentemente de alcanzar la felicidad y ser por lo menos seres productivos, que es lo importante. Usted lo ha dicho y eso es lo que se intenta justamente. Y bueno, ya con un clima también que está frío, así nos recibe la capital. Pero también hay otra cosa, como usted dijo el otro día, está amaneciendo tempranito. El cielo está súper claro. Ahora tenemos, es que cambió el clima. Bueno, aquí no tenemos uso horario, ¿no? Esa es la verdad. Pero ya en el continente, ¿no? En la parte norte de nuestro continente, el domingo cambian de horario. El uso horario se atrasa. Entonces, nosotros ya nos hemos adelantado. ¿Qué quiere que le diga? Ahora amanece a las 5 y 40 aproximadamente y a las 18 y 3, 18 y 4 ya, chao, a dormir. Mire usted, y también se acerca el mes más maravilloso del año que es diciembre. Maravilloso. ¿Ya va a ser el arbolito de Navidad? Sí, por supuesto. Ya a estas alturas ya está por ahí el arbolito lleno, la cajita, listo para salir y a dormir la casa. Bien, también el día de acción de gracias es que es una costumbre. Verá, nosotros deberíamos adoptar algunas costumbres que son lindas. Esa es linda. O sea, sí, es algo que es muy divertido que lo hemos adoptado. Pero dar gracias por la vida, por ver a los seres que amamos, dar gracias por lo que tenemos, eso debería ser una costumbre sana. Por supuesto. Hay fechas que deberían recordarse y ser de agradecimiento, como usted dice. Y bueno, el diciembre, por supuesto, la fecha importante del nacimiento de Jesús para el mundo cristiano, pues es una fecha realmente trascendental. Bueno, con este espíritu de charla, como ven, aquí hemos iniciado. Gracias por acompañarnos. Hasta las 9 y 30 de esta mañana estaremos con mucha y buena y variada información. Así que, invitados los que están madrugando, recuerden que hay reflexión de pico y placa también, ¿no? Así es, mucho ojo con eso, porque quienes hoy van a salir con sus vehículos tienen que tomar las precauciones del caso y no deben salir. Hoy viernes, 9 y 0. Así que si su placa termina en 9 y 0, por favor, ya a partir de las 5 de la mañana, yo ya vi en el transcurso del camino a los policías que estaban haciendo el control. Sí, estaba ya usted. Usted madrugó porque yo pasé, yo voy por su misma ruta, vea, una hormiga me pasó esto. Bueno, sí, sí, había policías metropolitano, lo que no había era policía nacional, que también debería estar, porque eso forma parte también del estado de excepción que aún se mantiene. Bueno, comencemos. Les contamos ahora que un vehículo se accidentó aparatosamente en una avenida principal del noroeste de Guayaquil. El conductor, pues realmente en este percance, dice, fue provocado por la falta de señalización en la vía. Así que veamos. Un poste de tendido eléctrico derribado sobre el parterre central fue lo que se observó en el kilómetro 15 de la vía a Daule. La estructura fue derribada por esta camioneta, cuyo conductor acudía a una cita médica. A las cinco y media me fui al seguro porque me sentí un poquito mal. Yo ya soy de la tercera edad. Ahora con los golpes sufridos, ya entonces vea cómo estoy. Estoy morado, quemado. Por adelantar a otro vehículo, el parterre que se encuentra aquí no tiene una pintura retroreflectiva, no se percata del parterre, pierde el control, se sube al parterre y se viene a estrellar contra el poste. Conductores y los mismos agentes de tránsito aseguran que los accidentes son constantes en el lugar. Atribuyen las causas a este muro divisor de carril de la metrovía, que permanece despintado. No se ve. Yo no sé por qué no lo pintan, por qué no lo arreglan, pónganle blanco, amarillo, un color que sea visible. Desde que fue instalado, ha ocasionado muchos accidentes. ¿Qué sería lo recomendable? Bueno, pues lo recomendable es que se lo señalice bien, con una pintura retroreflectiva, señalización colocada al principio, donde comienza el parterre, para que los conductores se orienten. Nos contactamos con personal de comunicación de la metrovía, para conocer sobre los mantenimientos que da la fundación a estos muros, pero no tuvimos respuesta. Debido a que la colisión dejó daños al bien público, el vehículo fue retenido. Encima del gasto que voy a tener con mi carro, no creo que sea prudente que yo falle por algo que no vale la pena. Informó Jorge Salazar. Siempre hay que manejar con cuidado. Cualquiera que estas sean las excusas o los problemas que tengamos, hay que hacerlo. Si uno va lento, tiene la oportunidad de frenar a tiempo. Y varios accidentes de tránsito se registraron en distintos puntos de la misma ciudad de Guayaquil. Estos fueron captados por las cámaras de seguridad del sistema Ojos de Águila. Presta atención. Las cámaras de seguridad de vigilancia Ojos de Águila logran captar este accidente, el mismo que se da en la vía a Daule, por lo que podemos observar. Un vehículo queda en mitad de la avenida, en donde un motociclista no logra observarlo y se impacta. Una ambulancia llegó al sitio para socorrer al herido. Esto pasa en el sector de Urdeza, norte de Guayaquil. Este repartidor de víveres se impacta contra un vehículo que salía de un centro comercial. En la avenida Juan Tanca Marengo, también en el norte de Guayaquil, vemos como un motociclista es impactado. Es arrastrado varios metros por la vía. Esto queda grabado por las cámaras de seguridad, dejando a las personas que se encontraban alrededor atónitas, sorprendidas. Una ambulancia se hizo presente para socorrer al herido. Y en la cooperativa Juan Montalvo, vemos como un motociclista se impacta contra una trisimoto. Esto al no percatarse de las maniobras en la vía. Informó Julio César Saona. ¿Qué cantidad de problemas con las motocicletas en Guayaquil y en general en toda la ciudad? En Quito pasa exactamente lo mismo. La imprudencia que se tiene a la hora de manejar. Miren que todos los altercados producen malas maniobras de los mismos motocicletas. Si usted lo hace, maneje con cuidado. Estamos comenzando el día. Y a la altura del barrio Monjas, esto es en la plena Simón Bolívar, pues apareció el cadáver de una persona de sexo femenino. La escena fue protegida por la policía para evitar que los vehículos la arrollen. La presencia del cadáver sorprendió a los conductores. En un inicio todos imaginaron que fue víctima de un atropello, más considerando que estaba en plena curva y sobre la carretera. Pasaron los minutos, no sabían de quién se trataba. Lo único real, que era mujer y por su vestimenta de nacionalidad indígena. A las seis de la mañana ya sabe, está llegando a coger hierbito. Y capaz que por eso se desvaló de la hierba, porque allá abajo están los zapatitos ahí. Las cosas fueron aclarándose con el pasar de los minutos. Familiares de la adulta mayor llegaron al sitio e indicaron a los policías que custodiaban la escena que doña Dolores salió temprano en busca de hierba para sus animales de corral y aparentemente habría resbalado y se precipitó a la vía aproximadamente 10 metros. En el momento de estar en el borde ha sufrido una posible causa por precipitación. Las vecinas del barrio Monjas siguieron de cerca el trabajo policial. Muchas dejaron sembrada la duda de que haya estado cortando hierba. Según ellas no había señales y tampoco era entendible cómo cayó y por qué se acercó mucho al filo. Si es que la señora ha venido a cortar la hierba ahí, estuviera esa cosa que el Oscar que le dice con la O o alguna cosa, pero no tiene ahí nada ni que ha cortado hierba. La policía reveló que se trataría de una caída accidental. Sin embargo, al levantamiento del cadáver llegaron agentes de criminalística y dinaset. Los uniformados recopilaron testimonios y fotografías e indicaron que será el protocolo de autopsia el que revele las causas que ocasionaron el deceso de la mujer de 70 años de edad. Están los hijos y el esposo que identifican plenamente a la Ooxys. Un hecho que sorprendió a los curiosos. Nadie es dueño del destino. Se sabe cuándo se sale de casa, pero Nadie garantiza el regreso. Todo es la voluntad de Dios. Hasta donde Dios nos permita, estamos aquí. Esta vez aparentemente se trató de un hecho accidental. Accidente que dejó en los parientes el corazón arrugado y lágrimas esparcidas desde lo más profundo del alma. En Quito informó Iván Casamen. Y en la provincia de El Oro, las cinco personas que fueron halladas flotando en el mar el fin de semana fueron identificadas. Una de las hipótesis del asesinato sería por el tráfico de drogas. Las víctimas fueron asesinadas en tierra y luego llevadas hacia el mar donde los abandonaron. Como Cristian Francisco Lugo Preciado, Juan Ernesto Mendoza Ramírez, Roberto Marco del Peso Checa, Ricardo Cipriano Tigrero Contreras y Jackson Darío Panesco Solís, fueron identificados los cinco cuerpos hallados flotando en el mar en el estero El Bravito, jurisdicción del cantón Santa Rosa. Bueno, han sido maniatadas, se encontraban flotando en el mar, tienen algunas heridas por producto del paso proyectil de armas de fuego, especialmente en la cabeza y en la reacción torácica. Panesco Solís fue recuperado la tarde del domingo último. Alrededor de su cuello tenía atada una cuerda y en el otro extremo una piedra. Al parecer los asesinos quisieron desaparecer el cuerpo. Bueno, esa es una de las modalidades que están utilizando, nos están ejecutando aquí en tierra y nos están yendo a dejar en alta mar. Uno de ellos inclusive tenía, estaba sujeto a una piedra, sino que por la situación de lo que empieza a flotar, es lo que se lo puede visualizar los pescadores del sector. Según las primeras investigaciones, la policía maneja algunas hipótesis. Una de ellas, que cuatro de los asesinados vinieron desde Guayaquil en tres vehículos, con el objetivo de realizar la entrega de varios kilos de droga. La quinta víctima los esperaba para realizar el trato con los presuntos responsables de los crímenes. Bueno, lo que se maneja es que había el nexo causal con el ciudadano que es oriuno de aquí de la ciudad de Machala. Con ellos fue los que se contactaron y con ellos se encontraron aquí. Hasta ahí fueron igual al domicilio de ellos, pero de ahí no sabemos exactamente cuál fue el motivo de la presencia de ellos aquí en la ciudad de Machala. Se conoció que Darío Panezco, de 41 años, registraba cuatro detenciones por delitos como robo, tentativa de asesinato, asociación ilícita, investigación y descubrimiento de infracciones. Cristian Lugo, quien tenía un disparo en la cabeza y cinco en el tórax, poseía una detención por robo, mientras que Ernesto Mendoza registraba antecedentes por robo y expendio de drogas, presentaba dos tiros en la cabeza. Informó Richard Ceballos. Cinco de la mañana, 57 minutos, y en el noroccidente de Pichincha fue desarticulado a una presunta organización delictiva dedicada al robo de personas y vehículos. Agentes de la Policía Judicial allanaron dos inmuebles donde tres personas fueron detenidas. Antes que el agua se enlode, con información privilegiada, agentes de la Policía Judicial se adelantaron a la jugada delictiva, tramitaron las órdenes de allanamiento. Estaba en marcha el robo de un vehículo, así faltando pocas horas para que amanezca. Y los sospechosos se despiertan y les cayeron con todo. Es una organización delictiva que comete el delito de robo de un vehículo en el cantón y posterior avanzan hasta la provincia de Santo Domingo. En dos allanamientos capturaron a tres personas, una mujer y dos hombres, sobre quienes estaba vigente una boleta de captura. Los detenidos estarían implicados supuestamente en una serie de hechos delictivos, como roba a personas, así como de vehículos. Ellos señalaban a una víctima para proceder a robársele su vehículo. Como todos sabemos, estos vehículos tipo camionetas de marca Mazda BT-50 son los que más se roban a nivel nacional. Entre las evidencias encontradas en torno al caso investigado, recuperaron una camioneta reportada como robada. Además, incautaron una motocicleta, celulares y varias prendas de vestir vinculadas a los hechos delictivos. Yo creo que sí hay más integrantes, ya que en los lugares donde se realizaron los allanamientos, había algunas cosas que estas personas no pudieron justificar su pertenencia. De los tres detenidos, uno cuenta con antecedentes. Los indicios fueron ingresados a las bodegas de la Policía Judicial de los Bancos. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a la provincia de Cotopaxi. Una abogada habría sido detenida ahí cuando trataba de ingresar cigarrillos a la cárcel de La Tacunga. En otro caso, un hombre y un fiscal fueron detenidos por posesión de armas. Le contamos. Eso de ingresar objetos prohibidos a las cárceles no es nuevo. La novedad se suscitó este jueves en la cárcel de La Tacunga. Una mujer, según la policía, abogada de profesión, intentó llevar aparentemente hacia uno de los pabellones cigarrillos. La señora abogada intentó pasar por el cito número 3 y de una forma nerviosa y evasiva trata de evitar el control. Entonces, ahí el personal femenino policial le realiza un regito y le encuentra en la parte de abajo de sus piernas pegada unas cajetillas de tabaco, aproximadamente de ocho paquetes. En total habrían sido 90 unidades adheridas a sus piernas. Y lo que llama la atención, dice la autoridad, es que pasó por los dos primeros filtros y fue en el tercero que la detuvieron. Más que todo sospechamos de que ella se hizo en la parte interna hasta pasar al cito número 3. Ahí ella pudo haberse, ahí no le pudo haber pasado estos elementos. Eso está en investigación ahorita. En medio de todas las operaciones y ya fuera de la cárcel, se detuvo un hombre que frecuentaba varios inmuebles, esto en la Tacunga. Los mismos que aparentemente eran utilizados como centros de almacenamiento de armas de fuego, partes y municiones. Los cuales habrían sido utilizados para el cometimiento de delitos en esa ciudad. Ahí agomisaron evidencias. Cinco armas de fuego de diferentes marcas y calibres incautados, 152 municiones de diferentes calibres, un cinturón portamunición y dos miras telescópicas. Otro de los hechos suscitados en Cotopaxi, sector La Maná. Se procedió con la detención de Ángel B. por su presunta participación en el delito de tenencia y porte de armas sin el respectivo permiso. Una persona prendida que se identificó como fiscal de la provincia de Esmeraldas del Cantón, Quinin, de una pistola marca Herma Werke calibre 22 incautado, 64 cartuchos calibre 22 milímetros incautado, 10 cartuchos B y B calibre 6.35 incautados, un cartucho calibre 9 milímetros, dos prendas militares, un pantalón y un canguro y un vehículo retenido para las investigaciones. Informo, Marilín Jaramillo. Y queridos amigos, son las 6 de la mañana, un minuto, enviarles un abrazo grande a los que ya están ahí, patriotamente comenzando el día. Así es, buenos días a ustedes, siempre gracias por permitirnos informarles tempranito junto a ustedes, compartiendo toda la información de nuestro país y el mundo. Gracias siempre por esa amable sintonía. Yo no les di el tiempo, al iniciar 5 grados centígrados, tiene el distrito metropolitano de Quito, está haciendo un friecito y rápidamente solo les digo que tendremos solo en la mañana y lluvias ya en la tarde con algo de tormentas. Ayer el día estuvo seco, nublerito, pero seco, pero con frío. Sí, es cierto, a ver, ahí sí toca abrigarse bastante para evitar los contratiempos que a veces el clima nos da, el tema de la salud, el tema del tráfico, así que usted tome las precauciones ya con este pronóstico que nos da Robert. Ya sabe, yo estaba tipo pingüino ayer en mi oficina, qué frío se hacía. Qué frío que hacía, ¿no? Y también, oiga, continúa el tema de la restricción vehicular, pico y placa, así que los vehículos cuyas placas terminan el día de hoy en 9 y 0, por favor, no salga desde las 5 ya, empezó ya el control 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y de 16 horas a 21 horas, así que tiene un lapso muy corto para salir o si no, pues tome otras opciones de transporte. Ayer estaba ríos. Ayer estaba revisando el tema del feriado, 1100 fiestas clandestinas fueron, pues, interceptadas por miembros de la Policía Nacional en todo el país. De esas, ¿cuántas crees que se dieron acá? Déjeme, déjeme ahorita en este instante darles a conocer a nuestros televidentes, porque sí, bueno, el feriado también sí reactivó las actividades económicas, pero también hubo un poco de descuido en cuanto a las medidas de bioseguridad que siempre son importantes aún mantenerlas porque el virus continúa. Y justamente la Policía Nacional recibió alertas de más de 250 fiestas clandestinas durante el último feriado en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Solo 250 ahí, nada más ni nada menos. Esto informó que en estos días de azueto, pues, en la urbe porteña de Guayaquil, solo hubo cinco muertes violentas. Enhorabuena, ¿no? Vea usted, vamos a ver la noche. Se pidió respeto a las medidas de bioseguridad, que no generen aglomeraciones, que la pandemia no ha terminado. También que hay reportes de rebrotes del coronavirus en otros continentes, pero en este feriado en diferentes cantones de la provincia de Guayaquil, estas recomendaciones no fueron acatadas. Son eventos suspendidos en algunas casas y locales que fueron clausurados por la Intendencia, tanto en Simón Bolívar, en San Borondón, en Guayaquil, Daule, entre otras ciudades, donde habían cientos de personas y en otras miles, en diferentes fiestas que no tenían permisos de funcionamiento, catalogadas como clandestinas. Son 284 o 284 eventos a los cuales tuvo que acudir la Policía Nacional, con la autoridad competente, por supuesto. Este es el reporte de la policía en estos cinco días de descanso, que para muchos fue de diversión sin distanciamiento social y peor sin mascarillas. En algunos espacios se encontraron un sinnúmero de menores de edad, a los cuales se los puso a buen resguardo de sus familiares. En Guayaquil, Durán y San Borondón, la institución del orden asegura que hubo cinco muertes violentas, tres menos que el mismo feriado del año 2020. Necesitamos que nos ayuden en una sola situación, a denunciar. Los buenos somos más. Verifiquemos cualquier tipo de delitos como muertes violentas si han sido denunciados. Necesitamos esa hombría de bien de la comunidad. En estas tres ciudades hubo 1.391 operativos de control preventivo, con 149 detenidos, 15 de ellos con boletas de captura, tres bandas desarticuladas. Además, se reportó el decomiso de 23 armas de fuego, entre otras novedades, informó Charlie Pisa. Y varios sujetos asaltaron una gasolinera en la vía Adaule, al norte de Guayaquil. Los delincuentes huyeron hacia el sector de Mapa Singe. La policía investiga este nuevo hecho delictivo. El robo se llevó a cabo durante horas de la noche. Varios individuos son captados por cámaras de seguridad, mientras se encontraban en la puerta de la administración del lugar. Fueron segundos interminables, según los encargados de la gasolinera. Y luego de lo ocurrido, los sospechosos huyen del sitio, dejando un ambiente tenso en el lugar. La gasolinera está ubicada en la vía Adaule. Según nos comentaron fuera de cámara, los administradores del lugar no se encontraban. Sin embargo, que la zona se ha vuelto peligrosa, aseguran, y por temor no quisieron manifestarse frente a las cámaras. El video está siendo analizado por las autoridades de seguridad, pues luego del asalto, los individuos se dirigieron al sector de Mapa Singe. Informó Julio César Saola. Vamos a revisar a esta hora la comunidad en Quito. Adriana Rojas se encuentra en el sector de Loma Grande. Nos tiene un informe de la situación de las personas afectadas por las lluvias. Adriana, buenos días. Muy buenos días, así es. Fueron 14 las personas que resultaron afectadas el pasado domingo tras el fuerte aguacero que se registró en la capital y lamentablemente así quedó este lugar. Este era un paso por el cual las familias de la zona transitaban para dirigirse a sus viviendas y a sus diferentes destinos. Sin embargo, lamentablemente el aguacero los dejó sin poder pasar por aquí. Aquí vamos a conversar con el comandante del Cuerpo de Bomberos. Gracias por acompañarnos. Ustedes asistieron la emergencia. ¿Qué produjo el incidente? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el día domingo a las 3 y 30 de la tarde, más o menos, debido a las fuertes precipitaciones, se produjo un deslizamiento de parte de la vivienda que nosotros podemos ver a nuestra espalda y conjuntamente con toda esta cantidad de tierra y material del terreno que se encuentra baldío en la parte superior. Son 300 metros cúbicos más o menos que han descendido hasta este paso con escalinatas y que lamentablemente afectó también a la casa que está en la parte baja de esta vivienda, en la parte baja, es de donde se evacuaron las 14 personas para ponerlas a buen recaudo. Luego de ello, obviamente, se realizó una limpieza inicial por parte del personal de bomberos y ya las coordinaciones que corresponden con el municipio de Quito para las labores de albergues y la recuperación y sobre todo para el análisis integral del suelo. ¿En el momento las familias siguen en los albergues? ¿Cuándo podrán tal vez volver a las viviendas o todavía se tiene que hacer una evaluación? Bueno, las familias al día siguiente, las cinco personas ya salieron del albergue de la Tola del municipio de Quito y en este momento se tiene que hacer una evaluación estructural principalmente de la vivienda que fue afectada. De eso precisamente vamos a conversar con el representante del COE metropolitano que nos va a contar acerca del trabajo que se está realizando porque como es un paso, lamentablemente no ingresa maquinaria. ¿Cómo ustedes están haciendo para desalojar todos los escombros que quedaron para poder habilitar este paso? Sí, bueno, muy buenos días con todos. Prácticamente nosotros estamos tratando esta emergencia a través de distintas fases. La primera fase fue hacer el desmontaje estructural de la vivienda que resulta afectada, sobre todo en la parte de las bases. La segunda parte, estamos generando las mejores condiciones para poder retirar los escombros que están producto tanto de la vivienda como del terreno que se encuentra en Valdío y donde había un cerramiento que justamente, como dijo el señor comandante, son 300 metros cúbicos que tenemos que realizar la limpieza y como el pasaje también es un poco limitado, estamos generando estas condiciones para hacer la limpieza. La seguridad en esta emergencia, como dijo el señor comandante, a las cinco personas que fueron afectadas, que fueron al albergue, se les ha activado el fondo de emergencia, que corresponde a un kit de higiene, un kit de alimentos calientes y también el kit de aseo. Entonces nosotros en este caso lo que estamos es tratando de recuperar en esta emergencia para posterior realizar unas nuevas devaluaciones, sobre todo en la casa que se encuentra abajo, donde ya tenemos daños estructurales. Entonces eso es en cuestión al trabajo que está haciendo el municipio de Quito. Desde el primer momento que sucedió la emergencia nos hemos puesto a trabajar en la recuperación. Muchísimas gracias. También vamos a conversar con el representante de la Secretaría de Seguridad. Sumamente importante darle las recomendaciones ahora que estamos en este temporal, que hemos visto lluvias muy fuertes en la capital. La ciudadanía, ¿qué tiene que tener en cuenta cuando llueve súper fuerte? Bueno, es importante recordar primero que hay que conocer dónde vivimos, conocer el barrio, conocer a los vecinos que tenemos y conocer la estructura donde están nuestras viviendas. Esto nos permite hacer limpiezas permanentes, limpiezas permanentes de sumideros, de drenajes, para que el agua no se acumule. Principalmente los deslizamientos de tierra se da por acumulación de agua o porque no existe una buena escorrentía de la misma. La segunda es verificar que los techos, la infraestructura en donde estamos residiendo pueda contar con las condiciones de que no sea afectado por temas de agua llueve. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, contamos para este tipo de emergencias y otras que se puedan presentar ocho albergues que están al momento activos y que están listos para recibir a las personas que en caso de presentarse una emergencia podemos recibirlos y con los temas de primera asistencia, como lo habían mencionado, el tema de kit de aseo, kit familiar, un kit de alimentación. Estas son las recomendaciones y lo que se le motiva a la población es que pueda conocer, pueda trabajar en conjunto con el barrio. Este es un buen ejemplo del trabajo barrial, ya que a través de la coordinación de la Administración Sonar Manuela Sainz se pudo coordinar con el barrio para que el trabajo sea comunitario y se pueda generar una mejor respuesta. Muchísimas gracias. Esas son las recomendaciones del COE Metropolitano, también a la ciudadanía hacer un llamado a no botar basura para que las alcantarillas no se tapen y no registrar incidentes como ya se ha visto en otros barrios, inundaciones. Así que, Robert, con este trabajo que realiza el municipio de Quito con sus diferentes entidades, regresamos con ustedes. Buenos días. Gracias, Adriana Rojas, contándonos desgracia, lamentablemente, pero esto es compartido, tenemos que ser responsables, no bote basura a los sumideros. Ese es el resultado y el problema grave para muchísimos vecinos. Aquí nos separamos brevemente, ya venimos con más. Recordamos a nuestros amigos televidentes que hoy viernes rige la medida pico y placa para los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. Recuerde, la medida rige desde las 5 hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Y al retornar, la Fiscalía advierte que organizaciones delictivas estarían clonando la información de plataformas digitales de taxis, esto con el fin de cometer varios delitos. Al retornar, en la primera hora en la señora de Televisentro, son las 6 de la mañana con 13. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. La Fiscalía advierte que organizaciones delictivas estarían clonando información de plataformas digitales de taxis con el fin de cometer, por supuesto, varios delitos. Usuarios afirman que hay quienes se hacen pasar como conductores de las operadoras para sorprender a los clientes. Mucha atención con la siguiente nota. Voy a pasar a la dola. Prácticamente el señor venía de una fila de carros al lado del parqueadero, que es muy transitada. Entonces venía y se esperó un buen tiempo hasta llegar a donde nosotros. Jessica y su hermana esperaban un taxi que había solicitado a una plataforma digital cuando alguien las quiso sorprender en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. O sea, insistentemente. Y mi hermana pensaba que era el transporte del carro. Pero yo le dije que era una chica. Mi mamá me decía que quizás se pudo haber confundido, pero yo ya sabía que más o menos no era cierto. Pero la delincuencia se filtra por donde puede o se lo permitan. El socio de una operadora denunció la suplantación de su identidad tras la llamada de un supuesto cliente que luego de ofrecerle un contrato nada subestimable le pidió santo y seña. Ya le han cambiado el número de placa, el modelo, la marca, el año y el color del vehículo. Respecto al usuario que está solicitando el servicio, no sabemos qué tipo de delito se puede cometer con esta persona. Según el fiscal Elizalde, la denuncia se interpuso hace dos semanas en la unidad de flagrancia. ¿Qué se pueden dar en estos casos? Ya han habido desapariciones de personas. Ahora precisa. La consigna es evitar nuevas clonaciones a través de un monitoreo corporativo. Todas estas plataformas ya deberían de tener cámaras. El código de verificación se mete para la noche porque de todas maneras es más peligroso, pero yo lo puse para todo el día. La seguridad está en la perspicacia del mismo usuario, informó Jorge Escobar. Los moradores de Cotocoyao denuncian el incremento de inseguridad en el sector, amigos. Sofía Ventimilla está en este punto y nos tiene los detalles y las inferioridades junto a los vecinos. Sofía, buenos días. Adelante, por favor. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Aquí el barrio se llama San José de Jarrín Bajo. Hay un sinnúmero de inconvenientes, uno de ellos el principal, la inseguridad por el que la comunidad nos ha convocado en este punto. Ustedes van a ver un gran terreno que al parecer es de una institución pública, según dicen los vecinos, y está totalmente abandonado, parecería un bosque. Este conecta con la avenida Occidental y Machala, una de las principales sectores del norte de la capital. Y ahí dentro, al parecer, es un albergue de delincuentes y obviamente la comunidad está atemorizada. Durante los últimos meses, inclusive, su percepción de seguridad ha disminuido, se han incrementado los robos y asaltos. Hay varias propuestas de ellos. Primero es que esta institución pública pueda vallar el sector y también que la policía actúe de modo más adecuado. El UPC está en Cotocoyá o no muy lejos de aquí, más o menos a unas tres o cuatro cuadras, pero la respuesta tampoco es pronta. Y de allí que se han convocado en este punto para solicitar ayuda a las autoridades. Sí, buenos días. Desde hace mucho tiempo no ha habido seguridad en este parque. Cruzan muchas personas que hacen un paso obligado porque viven en las partes de arriba y van a sus trabajos. Pero cuando nosotros estamos ahí, no sabemos quién es delincuente ni quién es buena persona. Se ha notado de muchas personas que no son de muy buen agrado, saben estar ahí traficando droga y todo lo demás, pero dentro del bosque. Increíble. Inclusive los pocos focos, las luminarias que se ven, no todas funcionan, ¿no? Y también de noche se convierte en un foco de delincuencia. Sí, en la noche parecen velas estos focos y a la final uno, a pesar de esa luz, no podemos caminar en la noche. Casi todos en la noche estamos ya cerrados en nuestros domicilios y recién nomás acabaron de asaltar. Vienen con el taxi y les asaltan aquí en este lado. Terrible. También es un botadero de basura, por lo que pueden ver, la comunidad hace mingas. Trata de sollevar la situación. Tan es así que inclusive colocan cámaras, pero es insuficiente. Necesitan la ayuda de las autoridades, señora. Sí, por favor, buenos días. Que por favor nos ayuden con la seguridad y que de pronto la calle esta nos ayuden pavimentando y más la policía que nos ayude más. Por favor. Esa casa que vemos al fondo está abandonada y ahí también me dicen que albergan todo tipo de personas. Sí, y hay un montón de perros ahí. Entonces que hay gente que recicla basura y se encierran ahí y viven ahí, mejor dicho. Son gente de la calle. Aquí hay un sinnúmero de problemas. Imagínense, hay contenedores de basura, pero ya están destrozados. Hay una casa abandonada donde albergan delincuentes, nadie hace nada. Hay una vía principal que está en las peores condiciones. Esto parecería que estamos ya en un sector rural de la capital y estamos hablando de la avenida Machala, de la avenida Occidental, de Cotocoyao, sectores de gran cantidad de habitantes y también que es unos sitios muy, muy concurridos. Y adicional a eso, el tema de los animalitos. Por favor, a las autoridades. No puede ser que haya más de 40 o 50 perros dentro de este terreno que ni siquiera es municipal, sino es de, como les digo, una institución pública que nadie les dé ningún tipo de alimento ni atención y están atacando también a la comunidad. Eso no puede ser. No hay cómo tampoco priorizar a los animalitos en vez de la humanidad. Las personas tienen derecho también a poder circular a la hora que sea con total tranquilidad y no solamente pensando en que les va a atacar un ladrón, sino también un perro. Es increíble la situación que se vive aquí. Así que esperemos con esta denuncia las autoridades ayuden de la manera más pronta a este sector. Ustedes continúan con eso. A eso llamamos tierra de nadie. El municipio tendrá que hacer un trabajo allá. El alcalde de Guarderas, llamado a que por favor vaya a ese sector y constate in situ las novedades que hemos relatado con Sofía Vintimida. Gracias a Sofía. Así en muchos sectores de la ciudad de Quito. Nosotros continuamos informando. Ocho pistolas y cientos de cartuchos fueron decomisados en la terminal terrestre de Guayaquil. Dos ciudadanos fueron detenidos. En este caso, según las autoridades, estas armas de balas de goma serían supuestamente utilizadas para delinquir. Fue en el área de llegada de los buses interprovinciales. Donde se hacía la entrega de un cartón a un ciudadano. Pero las investigaciones y seguimientos de la policía judicial en la terminal terrestre de Guayaquil determinaron que en ese paquete habían pistolas. Existen ocho armas. En este momento nosotros podríamos decir que son armas que van a ser periciadas por criminalística y son armas que tienen las similares características a las armas de fuego. Están nuevas y con sus respectivos estuches y alimentadoras. Y junto a ellas estaban aproximadamente 700 municiones. Son las Blow F-92, similares a la Pietro Beretta, que la policía asegura que no solo las usan con fines deportivos, con balas de pólvora y goma. Estas pueden ser letales. Tienen el mismo mecanismo de acción que la arma de fuego que en su cartucho posee una bala de metal. Los cartuchos de estas armas poseen pólvora, pero también poseen unos cartuchos de goma. Dos hombres, uno de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, fueron detenidos en este decomiso, en el que se investiga la procedencia y destino del contenido de la encomienda, peligrosa como la indicaron los agentes policiales. Se ha determinado que este tipo de armas las están utilizando también para cometer actos delictivos, como son asaltos a personas, asaltos a locales, asaltos a medios de transporte. Estas armas son cambiadas del cañón para ponerles un cañón más reforzado y poder activar con municiones que tienen metal, que son de plomo, o sea, balas reales. Todo quedó en manos de la PJ que recomienda a los ciudadanos no comercializar, ni portar o trasladar, asimismo comprar estas armas, que podrían terminar en manos de sicarios o asaltantes, informó Charlie Pisa. Y seguimos informando, amigos televidentes, una importante operación entre las Armadas de Ecuador y Colombia permitió la incautación de 7.4 toneladas de cocaína. Con este duro golpe, las organizaciones narcotraficantes pierden más de 249 millones de dólares. Tres ecuatorianos forman parte de los detenidos. Hasta el momento, esta es la más grande incautación realizada por la Armada de Colombia en Nariño, frontera con Ecuador, en aguas internacionales y en coordinación con la Armada ecuatoriana, lograron en tres operativos aprender siete toneladas de cocaína que tenían como destino Centroamérica. La interdicción de un semisumergible cargado con 340 kilogramos de cocaína. De forma paralela, en desarrollo de operaciones enmarcadas en los acuerdos de cooperación marítima, se logró la incautación de 1.5 toneladas de cocaína que eran movilizadas a bordo de una lancha rápida en aguas ecuatorianas. Los resultados fueron importantes. Varios artefactos navales tipo semisumergibles, una lancha rápida que en conjunto generan una afectación superior a los 249 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones al servicio del narcotráfico. De los nueve detenidos, tres son ecuatorianos. Se logró interceptar dos artefactos navales tipo semisumergibles cargados con 5.4 toneladas de cocaína en el área general de la isla de Malpelo. En total, fueron capturados tres ecuatorianos y seis colombianos. Se anunció además que este tipo de operativos binacionales se los efectuará para evitar que este delito internacional continúe generando daño a quien están sumidos en el vicio de la droga. Esta importante incautación desapareció del mercado 18 millones de dosis de cocaína. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas, multilaterales en contra de las organizaciones narcotraficantes, negando el uso de los espacios marítimos para el tráfico de sustancias ilícitas. Con imágenes de José Sedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez. El municipio de Quito realizará una evaluación técnica mediados de noviembre al Plan de Movilidad Pico y Placa para considerar las peticiones del gremio de taxistas de exonerarse de la medida. La decisión causó reacciones divididas entre miembros del taxismo. Le contamos. La inconformidad fue evidente en varios de los taxistas que llegaron a las afueras del Cabildo Capitalino la mañana del jueves en búsqueda de una respuesta positiva a su propuesta de exonerarse de la restricción vehicular del Pico y Placa que rige en la ciudad desde este mes de noviembre. Nos tienen siempre en lo mismo. El señor alcalde juega con nosotros. Siempre al taxismo le tiene en estas mesas de trabajo que vamos a analizar y no conseguimos absolutamente nada. Minutos antes, los máximos dirigentes del taxismo capitalino fueron recibidos por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, con quien tras un diálogo acordaron que en 15 días se realizará la evaluación a la disposición de movilidad para determinar la viabilidad de su petitorio. Estos 15 días servirán para evaluar. El señor alcalde está muy consciente de que hay situaciones que de pronto no se las contemplaron y para eso se van a instaurar mesas técnicas de trabajo. A diferencia de sus bases, estos se consideraron conformes con la respuesta del burgo maestre y expresaron que las autoridades municipales se comprometieron a realizar controles exhaustivos del cumplimiento de la medida. También van a hacer un control de todas nuestras unidades, o sea que se quede trabajando el que es taxi, el otro fuera. Por su parte, desde el gremio de transportistas privados esperan que la medida sea evaluada para todos los sectores productivos, ya que consideran que en esta época del año sí representaría una pérdida sustancial a restricción a sus economías. En noviembre y diciembre, al ser la época comercial favorita del año, pues existe una libre movilidad y asimismo no nos enfrenten a las aglomeraciones, al exceso de personas dentro del sistema de transporte público y por supuesto no pongan en riesgo la vida. Actualmente en Quito con el plan Pico y Placa, solo los vehículos presidenciales, cuerpos diplomáticos, transporte de personas con discapacidad, de personas de la tercera edad, de emergencias y de transporte colectivo, público o institucional están exentos de la restricción vehicular. Informó Mauricio Sánchez. Y les recordamos amigos televidentes, si su vehículo el día de hoy termina la placa en 9 o 0, no puede circular desde las 5 hasta las 10 de la mañana y también a tarde, a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Tomen las precauciones del caso. Y al retornar a nivel nacional arrancó la inoculación de la tercera dosis contra el COVID-19 para adultos mayores a partir de los 65 años. Con estas y otras informaciones ya retornamos en esta mañana 6.31. 6 de la mañana y 36 minutos. Gracias por acompañarnos de escala nacional. Vamos a contarles que arrancó la inoculación de la tercera dosis contra el COVID-19 para adultos mayores de 65 años. El medicamento se aplicará de manera general con AstraZeneca excepto para personas con inmunosupresión quienes serán vacunados con la dosis de la misma farmacéutica que ya recibieron anteriormente. Con gratitud Dolores Espín dice que aún goza de la dicha de tener a sus padres. Su deseo es que se acompañen muchos años más. Velar por su salud es lo más importante. Por ello, no dudó en llevarlos a recibir su tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ay, Dios mío. Estoy feliz que no les pase nada a ellos. Quiero que vivan bastante. Un refuerzo que les brinda confianza para seguir librando esta batalla. Misma que también quiere ganar María Jacome de 83 años. Sin pensarlo dos veces fue en busca de su tercera vacuna. Para poder por lo menos hacer un poco la vida ya normal pues no. Porque yo la verdad que tengo miedo de salir. Ellos son parte de los primeros adultos mayores que acudieron a recibir su refuerzo. El día de hoy iniciamos ya la dosis de refuerzo para los adultos mayores de 65 años. Es importante que puedan acudir las personas a cada uno de los centros de salud o centros de vacunación. Este proceso es parte del plan de vacunación. Empezó el pasado 25 de octubre con la aplicación de la tercera dosis al personal de salud y hoy se extiende a todos los adultos mayores bajo libre demanda. Deben cumplir seis meses de haberse colocado la segunda dosis para que accedan ya a su dosis de refuerzo. También podrán recibir este refuerzo las personas con inmunosupresión a partir de los 12 años. Pueden ya acercarse a colocar su dosis de refuerzo con el respectivo certificado médico que avale la patología que padece. En Quito, además de los centros de salud, los puntos fijos de vacunación masiva son el paseo San Francisco hasta el domingo, Universidad Central y Centro Metropolitano y Centro Metropolitano Deportivo Iñakito. En cada uno de los puntos hemos llevado con total normalidad de manera organizada. Rápido, ágil, no ha habido ningún inconveniente. Con eso me siento bien. Ya estamos vacunados entonces por lo menos nos tenemos esa confianza para salir y estar tranquilos. Independientemente del esquema de vacuna que se haya recibido, la tercera dosis para todos será con AstraZeneca, una combinación que según el Ministerio de Salud se da en base a evidencia científica y recomendaciones internacionales. Este biológico se garantizará para cubrir a un millón seiscientos mil ciudadanos de este grupo de la población. En Quito informó Adriana Rojas. Y en Guayaquil aún es de escasa amigos la afluencia de adultos mayores a los centros de salud justamente para la aplicación de la tercera dosis de AstraZeneca. Según las autoridades solo quienes recibieron la segunda inyección hace seis meses podrán acceder a este refuerzo. Eran más niños que adultos mayores quizá por desconocimiento. En el centro de salud Cisne 2 suburbio de Guayaquil iniciaron la aplicación de la tercera dosis para la tercera edad con papeles a la mano. Requisito elemental traer su cédula traer su certificado anterior en el cual vemos las fechas y vemos el tiempo que tienen como base para poderse amistrar el refuerzo. Seis meses. Seis meses exactamente. Por ahora solo tienen AstraZeneca y si a los jubilados les aplicaron otras vacunas dice Harold Vinuesa es lo de menos. No pasa absolutamente nada de acuerdo al alineamiento todo es seguro todo es y obviamente muy verificado con los estudios respectivos así que se van a vacunar con AstraZeneca sea que se hayan puesto Pfizer sea que se hayan puesto Sinovac. De hecho algunos epidemiólogos e infectólogos afirman que con la tercera ya no habrán eventos adversos sobre todo por algunos antecedentes con Astra alegre y más distendida estaba Ofelia Ya nos colocamos la tercera aquí está la dos el refuerzo ¿Hace qué tiempo se colocó la segunda? En mayo Tiene todos los requisitos Sí, gracias a Dios Ricardo todos los requisitos Marco no pudo ocultar su júbilo y la oración que dobla a diario Listo para seguir viendo más hasta los hasta cuando Diosito me tenga Según el gobierno hasta el momento 60.670 tienen la tercera y se han inoculado a 10.317.158 ciudadanos informó Jorge Escobar